Bueno, la verdad que muy contento, muy agresivo a Roberto Saucedo, a todo el equipo de La Corriente Martín Fierro de Villa Ángela, trabajando para seguir afianzando nuestro compromiso de generar oportunidades de trabajo para los jóvenes, sobre todo en el interior, la autogestión de empleo, el apoyo a los emprendedores, apoyar los oficios, darles herramientas a los jóvenes, es lo más importante. Aquí se nota la gana que tiene la gente del interior del Chaco de trabajar, necesitamos darle oportunidades, darle oportunidades a través de herramientas, a través de microcréditos, a través de subsidios, de insumos, de capacitación. Bueno, y aquí con Roberto tenemos muchos proyectos para los jóvenes de los barrios de Villa Ángela, así que vamos a seguir trabajando para que el Frente Ser, a partir del 17 de septiembre, siendo gobierno en esta provincia, pueda empezar a cambiar esta realidad. Y sí, aquí es un poco escuchando y otro poco planteando las propuestas que tenemos para estas, de caras, digamos, a estas elecciones, pero que también avizora un futuro distinto para la provincia del Chaco. Tiene que nacer la política con esta nueva filosofía que planteamos nosotros, que es escuchando a la gente y de abajo hacia arriba. Porque acá no se está planteando nada distinto a lo que nosotros como común de personas, digamos, pensamos, y entendiendo que la política tiene que ser mucho, pero mucho más humana de lo que está haciendo en este momento. En las distintas propuestas y el acercamiento que Gustavo siempre tiene para con los jóvenes, ¿no? Y por sobre todo, el contacto que ellos querían tener con nuestro candidato, también con nuestra candidata vicegobernadora, es escuchar sus propuestas, porque entienden de que necesitamos un cambio y entendemos que este es el camino, ¿no? Estar, estar aquí en el territorio, que nos conozcan, que conozcan las propuestas y a la medida que sea posible, también darles una solución. Sí, la verdad que los jóvenes hoy se pudieron expresar y él realmente lo escuchó, tenían muchas inquietudes y, bueno, eso es lo importante que Gustavo hoy se presentó acá en la sede del Partido Martín Fierro y pudo prestar oído y entendió la necesidad de los jóvenes que tienen muchísimas necesidades, como por ejemplo trabajo, hablaron de salud, hablaron de muchas cosas, de estudio, de capacitación. Y eso es bueno de que hoy Gustavo lo pudo escuchar a estos jóvenes.